Bien, la una de la tarde. Salud informativo del equipo de salvamento. La base a mar va a ser a las 13 horas 12 minutos de 1 con 15 metros. La temperatura del agua tiene 18 grados. Los banderas que lluvan en la plaña son zona escalerona, bandera verde. Zona centro, bandera marina. Zona pilo, bandera verde. Zona pilo, bandera verde.